Una de las máximas preocupaciones que tenemos en estos momentos de la pandemia obviamente es lo sanitario, lo económico y junto con ello el tema del trabajo, el tema del empleo. Un nuevo informe, muy interesante por cierto, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estima que se perdió casi un millón de puestos de trabajo. Y esto es preocupante por el número en estos momentos, coyuntural, pero también hacia futuro. Por eso estamos en contacto con Eduardo Donza, miembro de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo te va Eduardo? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. Buenos días, gracias por el contacto. No, por favor, estamos preocupados con estos números que se observan, si bien difieren, son superiores al del Ministerio de Trabajo que también ha realizado un relevamiento, pero lo cierto es que los puestos de trabajo caen como plomada. Sí, lamentablemente es lo que todos suponíamos, independientemente de los valores que pueden diferenciarse un poco, pero la tendencia es la misma. Hubo un impacto de lo que es el efecto de la pandemia, de la cuarentena, que por supuesto es disímil según la ciudad, según la fase de la cuarentena y el tipo de actividades. Pero en el caso argentino lo serio es que ya venimos con problemas estructurales, con problemas no solamente de lo que puede ser desocupación, sino también lo que es una estructura productiva que genera empleos precarios. A esos problemas que ya teníamos como país desde hace varias décadas, nos cae esto de la pandemia y genera problemas, no solamente en un sector informal, en un sector microinformal de la economía, también en el sector formal, en el sector productivo formal. Ese es el problema serio que se nos agrega. ¿Qué es lo que más reaccionó para este número, casi de un millón de empleos? Lo que usted comentaba recién, esa pérdida del empleo formal, el informal obviamente, que no hubo forma de sostenerlo en la pandemia, pero ¿el empleo formal fue lo que traccionó a este número o lo que tracciona? No, fue más el empleo informal, todo lo que es el empleo no registrado. Uno podría decir, distribuyendo un poco, que un 65% de esa pérdida del empleo viene de un sector informal, de un trabajo precario, también de lo que es un trabajo por cuenta propia. Sobre todo, pensemos también que tanto los trabajadores por cuenta propia, algunos hasta profesionales, se vieron muy limitados en el desarrollo de sus actividades, y también lo que es una mano de obra no especializada, lo que es también lo que se denomina un sector refugio, que son trabajadores que se tuvieron que inventar un trabajo porque no consiguen un empleo en relación de dependencia, lo que son los recicladores, lo que son comúnmente llamados cartoneros, la venta ambulante, preparar algún alimento para venderlo, ya sea a vecinos o en la calle, eso se vio también muy resentido, y es diferencial, por supuesto, según el área geográfica de la ciudad. Pero la particularidad de este tramo, de lo que nos está pasando a los argentinos, es como el sector productivo formal se vio muy alterado, tanto para la producción como para la comercialización, que es un sector que genera bienes, que genera servicios, que son de calidad, que paga impuestos, en un momento donde también el Estado necesita recaudar más impuestos para solventar las transferencias muy importantes que se están haciendo tanto a las familias como para las empresas, pero es un momento en el que baja la producción y baja la comercialización. Mucho se habla de la matriz productiva, usted lo mencionó, también sobre la situación geográfica, las zonas de nuestro país. Federalizar la economía, cambiar esa matriz productiva, ¿puede favorecer a una recuperación un poco más rápida de estos casos perdidos? Sí, totalmente de acuerdo. Algo que nos debemos los argentinos desde hace décadas es tener una política de Estado que tenga que ver con la producción y con el trabajo. No pudimos hacer una política que sea sustentable a través del tiempo. Y ojalá podamos tomar conciencia en primera instancia estructuralmente que ya veníamos muy mal con casi la mitad de los trabajadores ocupados que solo conseguían trabajo en un sector microinformal de la economía. Como usted dice, acá hay un problema muy serio de la estructura productiva que es desigual, que es dual, que hay un sector formal privado de alta productividad y un sector microinformal que ocupa, como ya dije, la mitad casi de los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es tratar de desarrollar esas políticas públicas, políticas que sean de Estado, políticas consensuadas, porque no solamente con lo que puede armarse de diálogo en el sistema político, acá tienen que participar los empleadores, los empresarios, que son los que generan un empleo genuino, los formadores de precios, porque el problema de la inflación lo hemos tenido desde hace mucho tiempo en Argentina, no lo hemos podido resolver y en estos tiempos hay también una inflación que está como controlada. Algún formato de inversionista, porque lo que usted está diciendo básicamente también es que no hay inversiones genuinas, desde hace mucho tiempo, participar los sindicatos, representantes de los trabajadores más informales, muchas veces por las organizaciones de base, y por último lo que es un sistema de ciencia y tecnología que tiene que estar presente, no tanto las universidades, el CONICET, la agencia, el INTI, el INTA, y para generar bien y bien no solo para un consumo interno, sino también para exportarlos, que es algo que tenemos que desarrollar junto con las economías regionales. Ojalá, ojalá que todo eso suceda, porque es una deuda que tenemos nosotros como país, que también tiene la democracia, el tema del empleo que es altamente preocupante, porque ni más ni menos es lo que nos va a llevar a crecer como sociedad, para la economía, para el bienestar, para poder vivir dignamente. Eduardo Donza, miembro de la Universidad Católica de Argentina, muchísimas gracias por el contacto, muy interesante como siempre, cada uno de los informes que realizan desde el Observatorio de la Deuda Social. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Hasta luego, muy buenos días.